0.5 por 11 para multiplicar decimales el truco es imaginar que no hay punto o coma y si es que no hay los ceros a este lado no valen nada quedaría 5 por 11 55 ahora cuántos números después del punto hay vemos un solo número entonces contamos desde este lado un solo número también 1 hasta acá acá viene el punto y la respuesta 5.5